Pues voy como a terminar de moldear bien el triángulo en el sartén, ¿saben? Para que, pues sí tenga la forma de la pizza, pues ese es el chiste de la hamburpizza, de la pizza hamburguesa. ¿Qué pasa, amigos? Uh-la-la, Chef Luisillo, una vez más con ustedes. La semana pasada les enseñé a hacer una hamburguesa bastante obesa, bastante gorda, bastante mórbida. Pero como a todo genio creativo me carcomía la duda, la intriga de, hey, yo puedo superar mi receta, puedo superar mi obra maestra. Esta receta de hamburguesa no es tan gorda como podría serlo, no está haciendo suficiente daño a las arterias de las personas. Disclaimer, este, es broma, quiero que sus arterias estén bien, pero esto va a estar sabroso, ¿ok? Es broma. Así que tras horas, arduas horas de reventar mi cabeza de genio, de repente llegó a mí y dije, hey, ¿qué es tan mórbido como una hamburguesa? Posiblemente una pizza. Así que si combino una pizza y una hamburguesa, esto será doblemente mórbido. ¡Claro que lo será! Lotería, lo hemos hallado. Hoy vamos a hacer una hamburguesa pizza, receta aún no probada de Chef Luisillo. De verdad, voy a intentar hacer esto todo por primera vez. Ya veremos, seguramente va a salir muy cool, muy perro, sumamente engordante. Bienvenidos a la cocina de Chef Luisillo. Ah, por cierto, hoy no estamos en la parrilla, hoy estamos en la cocina. Vamos a darle. Primera cosa que vamos a necesitar, una pizza. Por supuesto, si estamos haciendo una pizza hamburguesa, necesitamos pizza. Yo decidí pedirla, así ya hecha. Supongo que si ustedes quieren verse muy masters, pueden prepararla ustedes mismos. Pero, bros, yo ya estoy suficientemente ocupado pensando en recetas maestras que nos harán engordar 10 veces más rápido. No tengo tiempo para estar cocinando pizza artesanal. Por cierto, mención no pagada por ninguna compañía de pizza. Bueno, sería que esto sucediera, pero no lo es. Segundo ingrediente, vamos a necesitar un poco de carne molida. Esto va a ser porque le vamos a dar forma, le vamos a dar figura a nuestras hamburguesas. Entonces, que sea moldeable. Y tercer ingrediente, y esto meramente porque yo soy demasiado obeso. Y le vamos a dar un toque especial a esta receta. Macarrones con queso. De estos instantáneos, a ver, nuevamente. Si ustedes en casa quieren ponerse así de que no, es que el macarron artesanal es mucho más rico porque le pones un quesito bien saboroso de suiza. Queda buenísimo. A ver, allá ustedes. Yo quiero simplificarles la vida. Perdónenme por preocuparme por ustedes. Bueno, ahora sí que comience la preparación. Bueno, pues lo que queremos es meter la carne de la hamburguesa en la pizza. Vale, lo que queremos es que en vez de que sea una hamburguesa normal, un tanto aburrida, con dos panes, con dos bollos, vamos a hacer que los dos panes sean rebanadas de pizza. Por ende, necesitamos escoger, pues más o menos que tengan un tamaño similar, ¿no? A ver, esta está grandota, esta está prominente, está masuda. Y yo creo que va muy bien con esta. Uy, sí, sí, sí. Claro que sí. Miren, nada más. A ver, no son de tamaño idéntico, claro que no. Pero funcionan bastante bien. Hacen el trabajo. Así que una vez que ya tenemos nuestras rebanadas, vamos a moldear la carne en esta forma triangular, ¿ok? Y por eso es que es tan importante que sea una carne molida, moldeable y no una hamburguesa ya prehecha, industrializada. Así que vamos a ver, vamos a agarrar este bonchicito de carne. Me hace sentido, se ve jugoso. No queremos que quede muy gorda la hamburguesa, pero tampoco muy flaca. Y más o menos, miren, vamos basándonos acá con la figura de la pizza. Uy, sí, sí, sí. Va a quedar buena, va a quedar bien. Ah, ¿y saben qué? Huevo. Ponerle huevo a la carne, eso me lo estuvieron aconsejando ustedes en el video pasado en los comentarios. Ayuda a que se rompa menos. Entonces, pues sí, si pueden mezclarle un huevito ahí a su carne molida y así se va a romper mucho menos. Creo que es una opción sensata. Pues ahí está, ¿no? Más o menos. ¿Cómo la ven ustedes? Yo la veo bastante bien. Siento que este piquito que tiene la carne le da... Le da cierta personalidad. Sí, creo que va a estar bien. Y, pues miren, ni tan gorda ni tan delgada la carne, ¿no? O sea, es una gordura promedio. Hay que ir chequeando a los macarrones también para que no se nos quemen, no se nos desborden. Vamos a sazonar la carne al gusto. Yo le voy a echar tantito polvito de ajo. No mucho, poquito. Y salsita picantita. A ver, esa también se le puede echar después. Pero a mí, a mí parecer como que la humedece rico. Se le impregna el picor así sabroso. No mucha salsa, poquita. No queremos diarrea, tan solo queremos que sazone. Vamos a cocinar la carne de nuestra hamburguesa en la estufa, al sartén. No nos compliquemos. Aceitito para que no se nos pegostre. Y ahora sí, a cocer la hamburguesa. Uf, ese sonidito que hace. Qué delicia. Pues voy como a terminar de moldear bien el triángulo en el sartén, ¿saben? Para que, pues sí tenga la forma de la pizza. Ese es el chiste de la hamburpizza. De la pizza hamburguesa. Como la ven, yo la veo lo suficientemente triangular. Esto va a estar geométricamente delicioso. En lo que se cocina nuestra hamburguesa, checamos cómo van los macarrones. Vamos a echar mantequilla. Les vamos a echar tantita lecheta. Lo meneamos. Y finalmente, el queso. Y listos. Húmedos, cremosos y quesosos. De mientras, nuestra hamburguesa va bastante bien. Unos siete minutos en cocción aproximadamente. Ya está casi lista. Procedí a hacerle esta incisión en medio para que le entre rico el calorcito. Y la verdad es que no contemplé, amigos, que sí se me encogió un poquito. O sea, sí, el triángulo se hizo un poquito más chiquito de lo que estaba. Pero ningún maestro nace comprendiendo la complejidad de la hamburguesa en triángulo. Sigue siendo un triángulo, ya no sé. Ahorita con la pizza va a agarrar buena forma. ¿Y saben qué? Ya para el ensamble de las pizza burgers, vamos a meterlas tantito al microondas. Porque con este proceso, yo creo que se han de haber enfriado un poquito. Entonces, pues, ¿qué? Unos, unos treinta segunditos nada más. Para que estén bien calientitas. Y ahora sí, hora de la verdad, hora del ensamble. Vamos a poner la hamburgueseta. Creo que no quedó tal y como esperábamos, ¿no? Como que el tamaño, pues, se encogió, ¿no? Pero creo que el triangulito en sí sí se respeta. O sea, la forma triangular en sí. Y pues, miren, eventualmente va a ir tapado así. Creo que está bien. Creo que está respetable. Una hamburguesa normalmente llevaría queso, ¿cierto? Pues sí, supongo que estaría bien, estaría agradable. Pero como la quisimos hacer sumamente obesa, en vez de únicamente queso, le vamos a poner macarrones con queso. Vamos a ver ahí una buena, una buena cucharadita. Ufa, ufa la catrufa. Un ataque al corazón express. Uf, ay, qué rico. Qué delicia. Qué exquisitez. Pues, ya que la tenemos así, procedemos a cerrarla. Uf, wow. A ver, ¿qué es más sensato para ustedes? Poner la pizza de arriba boca arriba. O sea, que se vean los peperonis y el queso o boca abajo. Porque yo pienso, si la vas a agarrar como una hamburguesa, pues, no te quieres estar manchando los dedos con el queso y demás, ¿no? Entonces, a mí me hace más sentido hacerlo boca abajo. Entonces, ya que la tenemos así ensamblada. Plac. Ahí está nuestra hamburguesa. Wow. Quedó buena. Quedó forondosa. ¿Qué es esta vaina? Y, pues, ahora sí, a morderla, a degustarla. Está grande, no tan grande como la pasada. Aparte, ya los vi chistositos ahí haciendo sus memes. Cuando me ven el nepe. Nada, estuvo bueno. Me hizo reír. Estuvo cool. Pues, bueno, a degustar, a probar esta morbidez. Dioses de la gordura, vengan. Ahora sí, acepto que vengan a por mí. Porque, sea lo santo, esta cosa está muy rica. De verdad, es como que tienes el primer impacto de una pizza, rico, sabroso, pero tu boca no detecta por qué es tan gorda, por qué es tan obesa. Entonces, mientras tu paladar va llegando a la parte carnosa, comprendes. Comprendes el por qué. Y justo cuando tu lengua te empieza a decir como que, como que está un poco seco, le faltó humedad. Placa. Te encuentras con los macarrones cremosos, quesosos. En conjunto hacen todo un manjar, toda una delicia. Delicatecen. Chef Luisillo lo ha hecho una vez más. Claro que sí, nunca jamás decepciona y jamás decepcionará. Pues, inténtenlo en casa, amigos. Creo que esta receta está muy, muy fácil. Seguramente hasta les puede salir mucho mejor que a mí. Y pues, está muy rico, está muy sabroso, pero no se me excedan mis cracks. En estos tiempos de cuarentena es fácil excederse. De repente un apio, de repente una lechuga, un pepinillo. No está de más. Bueno, gracias por haberme acompañado. Espero que esto les haya gustado, que les haya parecido entretenido. Que lo hayan gozado mientras se zambuten una galletita o algo mínimo. Porque estas vainas, vaya, que deben dar mucha hambre. Adiós, pepollo, engordante, pizzoso, hamburguer, soso.